La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar A todos los que luchan por nuestros derechos miran a todo hombre igual A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir A ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro El progreso de la condición humana requiere Inapelablemente Que exista gente que se sienta en el fondo Feliz En gastar su vida Al servicio El progreso humano Una niña triste en el espejo Me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina Que lo rompe todo, que no para de gritar Tengo una mano en el cuello Que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos Puedo oler el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas Que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta Se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé Una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Desperté En un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero Ahora estoy a salvo Una flor que se marchita Un árbol que no crece Porque no es su lugar Un castigo que se me impone Un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado Las manos agrietadas Mil arrugas en la piel Las fantasmas hablan en la nuca Se reabre la herida y me sangra Hay un jilguero en mi garganta Que vuela con fuerza Tengo la necesidad De girar la llave y no mirar atrás Así que dibujé Una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Desperté En un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero Sé lo que no quiero Ahora estoy a salvo Así que dibujé Una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Aparecí En un prado verde muy lejos de aquí Corrí, corrí, grité, reí Sé lo que no quiero Ahora estoy a salvo Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella Que aparece y que se aconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene Y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamar un nombre a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome y me quema No, no Y si fuera ella No, no A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va tirando Y nadie sabe cuándo tiene que saltar y la miró Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y al llorar Pero sabes He aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció Una nueva oportunidad Y ahora sabes Sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí Te voy a hablar ¿Qué es increíble? ¡Eso es increíble! ¡No es increíble! ¡No es increíble! ¡No es increíble! ¡No es increíble! ¡Qué lindo! Fueron cuatro los segundos que pasaron Hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco Para esperar, para encontrar Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación En buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confeserme Que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad Y no comprendes Que eres tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con esa enfermedad Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte Lo suficiente es dejarte escapar Es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama Cada noche y cada día al despertar Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido Entre los huecos más oscuros de mi intimidad Y no comprendes Que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría Las esquinas, los rincones de mi vida Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con una enfermedad Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos Si es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parque Juego mal hasta el parque Si jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti ¿Cómo lo hago yo? Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Ni me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya te he de saber Me conoces bien Y el cielo está cansado ya de ver La lluvia caer Y cada día que peses uno más Parecido ayer No encuentro forma alguna De olvidarte Porque Seguir amándote Es inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos a un respiro No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco Bien Y el cielo está cansado ya de ver La lluvia caer Y cada día que pasa es uno más Parecido ayer No encuentro forma alguna De olvidarte Porque Seguir amándote Es inevitable Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Siempre supe que es vos No hay que hablar de dos Y si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti No me creo que no aparecieras en aquel concierto, no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos, que no te gusten los besos No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que estés llorando por ti Mañana al salir el sol, se habrá borrado para siempre del colchón tu olor Y ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo, que te tengo que olvidar Hoy me he preguntado ochenta veces que por qué sigues presente en mí Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para borrar recuerdos, que no te gusten los besos No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que estés llorando por ti Mañana al salir el sol, se habrá borrado para siempre del colchón tu olor Y ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo, que te tengo que olvidar Mañana al salir el sol, mañana al salir el sol, se habrá borrado para siempre del colchón tu olor Y ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo, que te tengo que olvidar No te pongas ese trajecito, no me gusta ni un poquito Dime qué tú hacías cuando te llamé y salí ocupadito Que use manga larga, que llegue del trabajo, que nunca mi pantalla se ponga boca abajo Que mucho daño hacía y decía, decía que me quería Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez Que me iba, me iba, me iba o se iba mi vida Justito a tiempo me enteré, que estaba al borde de caer Y la culpa, la culpa, la culpa, la culpa no es mía Fui marioneta, tu trapo de muñeca, la margarita pisada en la maleza Uy, cuánto costó salir de ahí De la vida que no era tan vida, de la muerte acechándome al frente Pude hacer otro número de un expediente Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez Que me iba, me iba, me iba o se iba mi vida Justito a tiempo me enteré, que estaba al borde de caer Y la culpa, la culpa, la culpa, la culpa no es mía Si me ven bailando sola, porque me da la gana, porque me da la gana Porque hoy solita quiero estar Que por qué no te enamoras, porque me da la gana, porque me da la gana Porque ahora quiero respirar Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez Que me iba, me iba, me iba o se iba mi vida Justito a tiempo me enteré, que estaba al borde de caer Y la culpa, la culpa, la culpa, la culpa no es mía Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez Que me iba, me iba, me iba o se iba mi vida Justito a tiempo lo logré, que estaba al borde de caer Y la culpa, la culpa, la culpa, la culpa no es mía Justito a tiempo lo logré, que estaba al borde de caer Y la culpa, 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 la